¡Hola mis queridos Lobs! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Morolob, para los que todavía no me conocen, y hoy les traigo un mini haul de compritas. Sí, pero antes de comenzar con este video, quiero mandar un saludo muy grande a Mel Fernández. Te mando un beso enorme y quiero recomendar el canal de Nico2020, el hace poquito que está acá en YouTube, y voy a estar dejando su link en la descripción del video porque necesita de nuestro apoyo. Así que por favor pasen a visitarlo, que voy a estar dejando su link, como dije, en la descripción del video. Y también quiero recomendar el canal de Joemi, que ella también hace poquito que está acá en YouTube y necesita de nuestro apoyo para que pueda crecer como todos acá en YouTube. Y voy a estar dejando su link en la descripción del video para que pasen y la conozcan. Así que bueno, ya dado los saludos y las recomendaciones, vamos a comenzar con el video. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es unas compritas que estuve haciendo en Pharmacity. Acá tengo la bolsita. Igualmente tengo cosas mezcladas, no son todo de Pharmacity. Pero bueno, anduve por Pharmacity y lo que compré en Pharmacity fue, para variar, este perfume. Que en realidad es un Eau de Toilette de la marca Cocotte. Y este Eau de Toilette hace bastante que lo vengo viendo ahí en Pharmacity. Y me llamó su atención el aroma que tiene porque yo tengo el Urban de 47 Street. Y este perfume es igual, igual, igual a ese de 47 Street. Su aroma es igual. Es una fragancia dulce, fresquita. Y miren lo que es el empaque. Me encantó. Es así todo redondito. Y me hace recordar a los Champs de Chanel. Y la verdad que es muy rico. Su aroma muy fresquito para ahora, para estos días de calor. Y además para llevar en la cartera, súper práctico. Contiene 50 mililitros, si no me equivoco. Sí, 50 mililitros. Y como dije, es una fragancia dulce, fresquita. Y ideal para ahora, para el calorcito. Así que bueno, se las recomiendo. Y este perfume está alrededor de 162 pesos, más o menos. Así que, súper económico. Y bueno, una opción como para algo, si buscan una fragancia para regalar o algo así baratito y lindo. Tiene un packaging hermoso. Y bueno, se los recomiendo. Este es el color lila. También hay uno que es rosa y otro medio rojito. Y la verdad que los tres son muy ricos. Pero bueno, a mí me gustó este. Así que bueno. Esa fue una de las cosas que compré. Otra de las cosas que compré fue este delineador líquido de Xtreme. Y bueno, este trae su aplicador así. Es medio gordito y a mí que yo estoy practicando, para mí que estoy con esto del delineado, es medio que se me complica. Necesito algo más finito. Pero lo que hago es usar mi lapicito de Maybelline y lo mojo en el líquido. Y bueno, me paso que es más finito. Pero bueno, lo ideal sería que con esto. Solamente que esto como que es muy gruesito para mí, como dije. Este delineador lo conseguí en el 2x1. Bueno, me salieron, me salió 129 pesos los dos. Así que muy bien la compra porque tienen que aprovechar el 2x1. La verdad que había de todo. Y bueno, yo me llevé este delineador de Xtreme. Que aparentemente me gusta. No se corre. La verdad que no se corre para nada. Y dura bastante puesto. Bueno, y a ver si otra cosa también había comprado. Bueno, ahora lo que les voy a pasar a mostrar son unas compritas que hice en Parque Centenario. Yo la vez pasada que había hecho un haul me olvidé de mostrarles esta brochita oval. Que ya la tenía y la verdad que me olvidé de mostrarla. Porque la había guardado en otro lugar y la verdad que ni me acordé que la tenía. Esta la conseguí en Parque Centenario. Y es una mini brochita. Como podrán ver, esta es así. Su cepillito es súper, súper suavecito. La verdad que es una cosa divina. Y tiene flexibilidad acá. Pero hay que hacerlo con cuidado para que no se parta. Porque por ahí en una de esas uno aprieta así como fuerte. Por ahí como que se parte. Pero bueno. A mí me encanta. Esta me salió 40 pesos, esta brochita. Y yo la veo más por lo que es el formato. Yo para mí lo veo más como para lo que es contorno. Pero puede ser para la base también. Porque la verdad que es muy, muy suavecita. La verdad que es súper suavecita. Todavía obviamente no la probé. Pero miren lo que es. Una cosa hermosa. Y es chiquitita. Parece una cucharita. Y bueno, como dije, esta me salió 40 pesos. Así que me pareció súper económica. Y bueno. Esas fueron una de las cosas que compré en Parque Centenario. Y otra de las cosas que compré ahí mismo. Es este esmalte de abón. De la línea Color Tren. Y es en el color Orquídea. Miren qué precioso este color. Lo que es. Me encanta. Me encantó. Y bueno. De los esmaltes de abón. Tenía. Sí, tengo de los otros. Los que son cuadraditos. Que vienen en cajita. Pero de estos no. Me encanta. Y hace rato quería tener alguno de estos. Y bueno. Este me salió 35 pesos. En Parque Centenario. Así que. Muy bueno. Un Parque Centenario. Es esta lapicera. En forma de labial. Que acá tiene el precio. Como pueden ver. Me salió 15 pesos. Me encantó. La vi. Y me enamoré. Porque dije. Es muy femenino. Yo tengo que tener esta lapicera. Tengo muchas lapiceras. Pero esta me encanta. Es un super labial. Se destapa de acá. Y escribe. Bueno. En mi piel no va a escribir. Pero sí. Bueno. Escribe. Yo sé que escribe. Porque la probé. Miren qué linda. Que es súper práctica. Y aparte. Es re. Re linda. Me encanta. Como un labial. Se empiezan a pintar los labios. Bueno. Esa es otra de las cosas que compré. Después. Otra de las cositas que compré. Después. Otra de las cositas que compré. Es esta paletita. Simil. De Max Factor. Y contiene. Ocho colores. Ocho colores. Y esta me salió. 70 pesos. Y miren lo que es el packaging. Muy linda. Muy muy linda. Se aprieta acá. Tiene como un botoncito. Se aprieta desde acá. Y se abre. Vamos a tapar. Vamos a hacer así. Viene con su aplicador. Como podrán ver. Y miren lo que son los colores. Son todos tonos brillosos. Así con shimmer. ¿No? Diría yo. Y muy bonitos. Y vamos a ver lo que es. Vamos a ver la pigmentación. No, no. Muy bueno. Miren lo que es. Pigmenta súper bien. La verdad que me encanta. Les vuelvo a mostrar los colores. Y esta me salió. Como dije. 70 pesos. Y es parecida a las que compré de. De polvos compactos de. Simil Mac. Muy linda. Por 70 pesos. La verdad que para mí. Que yo estoy practicando. Lo que es maquillaje. Me vienen bien esas paletitas. Bueno. Después otra de las cosas que compré. Ahí en Parque Centenario. Es. Esta bolsita. Llena de labiales. Sí, sí, sí. Labiales. Bueno. Como podrán ver. Ahora les voy a mostrar. Compré. Estos labiales Melted. Melted. Que son estos tres. Yo conseguí estos tres tonos. Va. En realidad. Habían más tonos. Pero yo me traje estos tres. Que son. Ya les voy a decir. Este es el 07. En este color. Y ahora les voy a hacer un swatch. No saben lo que duran estos labiales. Ese. Son acuosos. Pero. Con tres pasaditas. Pasaditas. Quedan súper bien. Y duran un montón estos labiales. La verdad que se los recomiendo. Este es este color. Como un fucsia. Y es el 07. Luego. Me compré este. Que es un rosa más. Como más. Y... Más opaquito. Y este es el 0. No. Este es el 11. Perdón. No veo nada con la luz. Y este es. Así. Pareciera que son. O sea. Como que son iguales. Pero no. Este es más opaquito. Me costaron 30 pesos cada uno. La verdad que estaban en súper súper oferta. La verdad que convenía muchísimo. Y fue cuando fuimos con Jess. Anduvimos por ahí. Cuando vimos la caja. Nos tiramos prácticamente encima. Le vaciamos toda la caja a la mujer. Pero no. La verdad que lo tenía en súper oferta. Y convenía muchísimo. Así que tienen que ir a parte de Centenario. Que tienen buenos precios. La verdad que van a conseguir de todo. Bueno. Después está este. Que también es como un fucsia. Pero es. Este es el 0.5. Y este. A mí fueron los que más me gustaron. Después había rojo. Marrón. Bueno. Como pueden ver. Son diferentes. Los colores. Este es el 0.5. Este es el 11. Y este es el 0.7. Y como les dije. Duran muchísimo puestos. Yo me hago como tres pasaditas. Para que me quede. Porque ya les dije. Son como medios acuosos. Pero. La verdad que. Después. Pigmentan muy bien. Pigmentan muy bien. Después. Otro que me compré. Es este. Que es de Romantic Beauty. Es un lip gloss. Que dura 24 horas. Pero es. Acabado mate. Y este es el tono 12. Este es así. Y este. También. Este ya es como más cremoso. Este es diferente. La textura. A los otros. A los Melted. Este es más cremoso. Es un estilo. Al de Natura. Diría yo. Como para que se den una idea. Y los otros son como más acuosos. Pero. Son súper. Secan en el. Enseguida. Como van notando. Ya van secando. Este ya está prácticamente seco. Y cuesta un montón sacarlo. Bueno. Este es este color. Son tonos. Prácticamente parecidos. Pero bueno. Y luego. Me compré. Este que es. De la marca. Princesa. No sé si lo estoy mostrando bien. Ajá. Así. Y este es como un color. Rosita. Como un rosa. Un fucsia. No sé como lo toma la cámara. Pero este es muy lindo. Este me encanta también. Este me hace recordar. A unos. A la textura de Natura. También. Porque son cremosos. Y duran un montón. Miren lo que es este tono. Por favor. A mí me encanta. Me encanta este tono. Y este es el. 05 Doll. Dice. 05 Doll. Bueno. No sé. No hace poco. Bueno. Perdón. Estos dos me costaron. 40 pesos cada uno. Y luego. Saliendo de lo que es. Sí. Porque ya no. Saliendo de lo que es Parque Centenario. En el bazar del chino. De mi casa. Conseguí estos labiales. Imitación a los L.A. Girl. Y me salieron 40 pesos cada uno. Este es el tono. Este es el tono 10. No sé si lo alcanzan a ver. Es este como. Un tipo lila. Y este rosita. Que es el tono 2. Bueno. Está muy ahí. Que no se nota. Y estos también. Son súper. Súper lindos. Este les voy a hacer el rosa. Un swatch. Miren que lindo que es. También son como. Un poquito más cremosos. Pero también tienen algo acuoso. No tan acuosos. Pero bueno. Y este es el lila. Rosadito. Medio lila. Son todos. Son todos. Todos los medios parecidos. Ahora viéndolos bien a todos. Miren como ya secaron los. Melted. Todos. Todos prácticamente. Ya seco. Bueno. Este se corrió. Bueno. Estos dos son los. De imitación LK. Y bueno. Como dije. Estos me costaron 40 pesos cada uno. Y la verdad. Que estoy chocha con los labiales. Porque son súper. Súper lindos. Y duran un montón. Me encantan. Y bueno. Y otra de las cosas que compré. Pero esto ya no es. Ni en Parque Centenario. Ni en el bazar chino. Esto. Estas toallitas desmaquillante. Bonte. Lo compré. Las compré en día. Contienen 25 unidades. Y estas estaban 27 pesos con 50. Más o menos. Casi. No llegaban a 28 pesos. Todavía no las probé. Pero vi muchas reseñas de estas toallitas. Dicen que son buenísimas. Así que bueno. Las voy a estar probando. Pero. La verdad que convenía por su precio. Y traen bastante. Y como vi reseñas buenas. Dije. Me las voy a llevar. Así que bueno. Esta es otra de las cosas que compré. Luego. Yo anduve por todos lados. Otra de las cosas que compré en otra farmacia de mi barrio. Estas toallitas desmaquillantes. Pons. Y estas son las lilas. Contienen 30 unidades. Y estas son con. Dicen. Esta es una algo con. With Chomil. With Tea. O en mi inglés. Discúlpenme por favor. Soy un desastre con el inglés. Pero bueno. Acá pueden ver que tiene una florcita. Deben ser medio perfumadita. No las probé todavía. Pero calculo que deben ser buenas. También las conseguí en oferta. Y estas estaban 40 pesos. En oferta. Así que bueno. Súper bien. Y no sé. Venía así en esta presentación con la cajita. Había de todos los colores. Y me llevé esta. Y la otra que está en el sorteo. Así que. La que va a estar en el sorteo. No. La que está en el sorteo. La que va a estar en el sorteo. Que son unas celestitas. También. Así que bueno. Vamos a ver cómo me resultan. Pero parecen que son buenas. Estas les dije 40 pesos. Bueno. Después en. Clandestine. Compré estas toallitas húmedas. Que como podrán ver. Ya prácticamente no tienen nada. Contiene 8 toallitas húmedas. Y me salieron 25 pesos. Y me parecieron súper prácticas para la cartera. Son pocket. Y no tienen perfume ni nada. Son para limpiarse las manos. Así cuando necesitas algo. O toallitas húmedas. Si tenés esta. Me re gustaron. Porque a veces a mí con perfume. Como que me molesta. Pero bueno. Miren que lindo el empaque. El paquetito. Me re gustaron. 25 pesos. Y un tamaño bárbaro. Después. Otra de las cosas que compré. Es este esmalte hermoso. Que me encanta. Que es el que llevo puesto en mis uñas. No sé si lo pueden ver con la luz. Es hermoso. Es un fucsia tornasolado. Muy lindo. Y este me costó 40 pesos. No. 45 pesos. Perdón. 45 pesos. Pero contiene un montón de producto. A ver si. 10 mililitros contiene. Está muy muy chiquitito. Ahí abajo. 10 mililitros. Después. Otra de las cosas que compré. Y ya. Vamos finalizando con el video. Espero que no los aburra. Porque. No los quiero aburrir. Es este. Collarcito. Que ya me habrán visto otro en otro video. Bueno. Compré dos. Este que trae color lila. Verde y rosa. Y el otro traía. No sé si igual. O rosa y lila. Algo así. Medio parecido. Y. Estaban en. Oferta. Vienen con dos perlitas. Con dos alitos. Perlita. Y. Salían. 40 pesos. Pero. Estos estaban en oferta. A 10 pesos. Así que. Super. Super. Barato. En clandestine. Les recomiendo que vayan. Que tienen muy lindas cosas. Y. Bueno. Ahí pueden conseguir también. Con tarjeta. La mina es con tarjeta. Bueno. Después. Otra de las cosas que compré. Eh. Bueno. Compré dos. Y. Acá me quedaron los aritos. Del otro. Ahí también. Dice 10 pesos. Y después. Por último. Para ir finalizando. Esta pulserita. Que me encantó. Porque miren lo que lleva colgado ahí. Un labial. Y. Una. Boquita. A ver. No. Les mostré. Les mostré. Ahí está. Si pueden ver bien. Están justo. Ahí. Es. Una boquita. Un labio. Ahí. Y. Este. Este. Labial. Que me encantó. Esta pulserita. Y. Esta estaba. 40 pesos. Y. Me encantó. Me encantó. Así que bueno. Súper contenta. Y bueno. Esas fueron todas las compritas. Hasta acá llegamos con el video. De hoy. Espero que les haya gustado. Espero que no se hayan aburrido. Recuerden. Si les gusta este video. No se olviden de darle like. Y de compartirlos. Para que otras personas lo puedan ver. Y para los que todavía no se suscribieron. Los invito a que se suscriban. En el botoncito de abajo. Que dice suscribirse. Así que los invito a que se suscriban. Y. Recuerden seguirme. En mis redes sociales. Que van a estar. En la cajita de descripción. Así que bueno. Muchas gracias gente. Por estar ahí. Los quiero mucho. Nos vemos. Hasta el próximo video. Chau. Chau. Chau.